Yo te quiero, también me quiero, vamos todos juntos arriba a movernos, salten hasta el techo, muestren sentimientos al bailar y juntos disfrutar. ¡A bailar! No importa el lugar, lo puedes lograr, no importa lo que sientas, todos pueden bailar. Yo te quiero, también me quiero, hay tantas cosas que hoy haremos, reiremos, jugaremos y aprenderemos, nuestra amistad celebremos. Yo te quiero, también me quiero, hoy podemos ser lo que queramos, porque yo te quiero, yo te quiero.